Allí mire tu foto en la negra De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me hace tanta falta Para decirme todo me está bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarre el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Soy yo moreno La noche buena se vuelve más fría En el abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me hace tanta falta Para decirme todo me está bien Para escucharme con una guitarra Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarre el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Serás mi todo Y como no Quiero al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que llamas por la tarde Para saludarme Confieso que me hace tanta falta Para decirme todo me está bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarre el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Si eras mi todo Si eras mi todo